Compacato You already know what's up No se siente mal llegar donde estoy Sufriendo mal derechos ayuda a Dios Estoy en mi cama Llorando y buscando a ver cuando me voy No se siente mal llegar donde estoy Sufriendo mal derechos ayuda a Dios That's right No se siente mal llorar estoy destrozado No piensen en esa chiquita Así suena su compacato Puedo darle presa a mi ese Oh Gracias por ver el video